Este es otro ejemplo de cómo en el cártel del PRI todos son unos ladrones. En este caso de Duarte, pero no del de Veracruz, sino el de Chihuahua, llegaron a las oficinas estatales allá en Ciudad Juárez del Registro Público de la Propiedad. El nuevo cártel gubernamental que se instaló allá en Chihuahua llegó. Y se encontró con un departamento de lujo en el que los documentos resguardados en estas oficinas estaban a punto de echarse a perder por las filtraciones de goteras que tiene el edificio. Pero en ese mismo edificio se encontraba un depa de lujo que tenía una rampita y una salida hacia el estacionamiento donde seguramente para que no lo vieran, de allí salía el delincuente César Duarte, se trepaba su coche blindado, lo llevaban al aeropuerto, tomaba el helicóptero y viajaba a Chihuahua. Un departamento en el que encontraron televisiones gigantes, sillones forrados de piel, escritorios, libreros, alfombras, lámparas, piso de madera, baños de lujo. Lo que no encontraron fueron los muebles de la recámara, pero se sabe que allí estaba el clóset y en el clóset había todavía algunas cosas que se utilizan para la cama, edredones y no sé qué tanto encontraron por allá. Pero ya no estaba la cama, querían disimular que allí había una habitación donde llegaba el delincuente César Duarte y seguramente a donde se llevaba por ahí alguna amiguita o no sabemos. Esto fue lo que se encontraron, esta ofensiva y grotesca exhibición de lujo, del saqueo, de mientras en Ciudad Juárez, en las colonias que rodean a Ciudad Juárez, de donde sale muchísima gente a trabajar en las maquiladoras, no hay agua, no hay luz, no hay seguridad, donde hay tanta pobreza en Ciudad Juárez, el delincuente César Duarte, ya saben, acostumbrado a los placeres de la vida, que les otorga el privilegio de ser miembros del cártel del PRI, y instaló ese departamento en unas oficinas del Estado para llegar ahí y descansar. Muebles de madera carísimos, lámparas de 4.600 pesos, alfombras de lujo, o sea, una cosa bien. Al nivel del cártel del PRI, todos, todos los gobernadores, todos los diputadetes, todos los alcaldes del cártel del PRI y de los otros cárteles son unos ladrones en México llegan a esto, nada que la labor de ayudar a la ciudadanía, no, 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 llegan a esto. Y vaya, ya no hablemos de que quería pagar deudas privadas con dinero del erario público y que está demandado, incluso el juicio está abierto en España, un empresario me parece que de Murcia o de Málaga, uno de los dos, lo demandó, lo denunció precisamente por eso, por querer pagar millones de dólares que le debe con el dinero del erario de Chihuahua. A ver, ahora, ¿qué van a decir los del cártel del PRI? ¿Le van a quitar la militancia y lo van a echar a los leones? ¿O a este no?